En esta finca ganadera, toda la producción de leche es destinada a la elaboración de queso y mantequilla, que después de ordeñar las vacas, la leche es acarreada hasta la procesadora de lácteos, donde recibe el delicado tratamiento para producir queso semiseco y mantequilla crema rala. En la fábrica de lácteos Carvajal, aparte de consumir la leche producida en su finca, también le compran la leche a pequeños y grandes productores en toda la zona, donde entre varios productores llegan a depositar por un precio designado por litro, hasta 10.000 litros de leche al día, donde en la procesadora se convertirán entre 1.000 libras de queso y 500 libras de mantequilla. Antonio, he tenido una curiosidad de preguntarte porque yo veo que en la finca, que sé que es como un negocio familiar, se producen aproximadamente unos 750 o 800 litros de leche, pero he venido, he visto y veo que han venido aquí varios carros con barriles llenos de leche. ¿Qué pasa con esto? Explícanos qué sucede con esto. Ok, nosotros, aparte de lo que se produce en la finca, hay varios proveedores de leche que nos venden la leche. Nosotros trabajamos con ellos, con medianos y grandes productores, aproximadamente como unas 150 familias. Nos venden alrededor de unos 10.000 litros de leche diario y luego de eso producimos algunas 500 libras de mantequilla y unas 3.000 libras de queso. O sea que la empresa de lácteos Carvajal es una fuente de empleo para muchas familias. Claro que sí, aquí el empleo es como para unas 20 personas y beneficiadas hay como unas 150 familias. Créanme decirles que por parte de Vuelta al Campo con HCH, los felicito por esa labor que hacen. O sea que todavía hay vida y hay trabajo alrededor de todo el campo hondureño, el agro y la ganadería. Cuando los productores llegan con la leche a la planta, esta es recibida por personal calificado, la cual es vaciada en unos recipientes de acero inoxidable con capacidad hasta de mil litros de leche cada uno. Luego la leche será depositada en una máquina descremadora, la cual consta de un recipiente con capacidad de 50 litros y donde se pasará litro tras litro de leche que ingresa a la planta y unos discos mecánicos que realizan el proceso de separarla al crema o mantequilla de la leche entera. Unos conductos dividen la salida de la mantequilla por un lado y por el otro lado ya la leche descremada. La leche descremada ya nuevamente colocada en los recipientes de acero inoxidable, podremos decir que está lista para agregarle el cuajo. El cuajo es un químico que al mezclarlo debidamente hará que la leche en términos de 30 minutos se convierta en cuajada. Venimos, introducimos un químico que lo preparamos con sal, agua y luego lo derramamos así de esa manera dentro de la pila de leche, lo revolvemos por un laxo de unos 5 minutos, la revolvemos, la revolvemos, luego de ahí esperamos unos 45 a una hora para obtener la cuajada que necesitamos. Seguimos aprendiendo todavía, espéranos todavía un momento más para que te des cuenta cómo se procesa el queso que está en tu mesa día a día en el pueblo hondureño. Seguimos con HCH Televisión Digital. Al pasar los 30 minutos, cuando el químico ha hecho su función, la leche se divide automáticamente en dos productos, uno que es la cuajada y el líquido restante que se le llama suero. ¿Qué vale es el siguiente proceso que hay después de que le estuvieron quebrando? Bien, ahora ya pasaron los 10 minutos, ya la cuajada está al fondo de la pila, como podrán ver ya solo se observa el suero. Ahorita los muchachos van a proceder a introducir el calentador, al fondo ahí para ya calentar la cuajada, ese es el procedimiento que sigue ahorita. Como podrán ver ahí ya los muchachos introducen el calentador, ya con sus propias manos empiezan a calentar la cuajada, después sigue de ahí donde los miran, esa cuajada va a retroceder a la parte de acá de atrás de la pila. O sea, calentarla, lo que llaman calentarla no es utilizar un aparato, sino que con la misma temperatura corporal de uno, la utilizan sobre sus manos, colocándola sobre las manos de uno sobre el manto negro y encima de la cuajada con el suero. Correctamente, así es. Para separarlos, los recipientes son previstos de una válvula donde se abre para sacar el suero, hasta que solamente queda la cuajada en el recipiente. El suero cae a un conducto que lo sacará de la planta en un depósito recolector y es donado por el dueño de la planta a las personas que quieran recolectarlo para que sirva de alimento para sus cerdos. Esto que acabamos de estar viendo ya es el vaciado del suero de la cuajada. Esta pelota enorme de cuajada, ¿de cuántos litros de leche quedó? Esto, esta pila agarra mil litros de leche. Entonces, esta es una cuajada para capacidad para cuántos hinchos? Dos hinchos. Y el peso final del queso que sale, ¿cuánto sale? Doscientas veinte libras de queso. Un queso de buen tamaño. Un queso de buen tamaño, por supuesto. Cuajada... Luego la cuajada es cortada con un cuchillo para hacer los pedazos más pequeños. Y poder maniobrar, donde personal calificado y experimentado le vertirá una cantidad adecuada de sal. Y después, pasar por un sedazo de tela metálica y volver los trozos aún más pequeños. Ahora como podrán observar, ya miramos los pequeños trozos, los resultados que da de la picadora Cuando la cuajada se ha mezclado debidamente con la sal, se esperan un tiempo de 48 horas antes de ser depositada en los cinchos o moldes Los cinchos o moldes pueden ser de acero inoxidable o madera, cuadrados o redondos y de medidas variables En este caso son cuadrados y son utilizados de la manera que el experto nos demostrará a continuación Quiero que nos muestres como llenan los cinchos que ahora nos explicaste para producir el queso ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo acomodas la cuajada? ¿Y qué es el procedimiento a seguir para que llegue a formarse ese queso tan hermoso que salió hace poco? Ok, ahorita vamos a hacer el siguiente paso, lo que es introducir la cuajada dentro de los cinchos Este es el punto final ya donde ya se elabora el queso Ahorita como verá, ya los muchachos van a empezar a llenar la cuajada dentro de los cinchos ¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda en elaborar este llenado en los cinchos? Bueno, esto tarda como entre unos 10 minutos, aproximadamente 10 minutos Ya dándolo por tapado y dándole la prensa correspondiente ¿La calidad de queso que sale acá nos podría decir si es fresco, semiseco, seco? Es semiseco, semiseco en su totalidad Solo nos dedicamos al queso semiseco Aquí por lo que vemos no hay nada máquina, todo es atresanal A pura obra laboral de personas acá Claro que sí, aquí no hay nada de máquina, todo es a pura mano de obra ¿El motivo de la manta? La manta, la manta es porque al momento de la prensa Si solo se deja la cuajada dentro del cincho Al ponerle la prensa puede brotar la cuajada Entonces la manta le ayuda porque se tapa en su totalidad el queso Y para mejor higiene Seguimos aprendiendo el proceso de la elaboración de quesos Aquí en la comunidad de Palestina Donde hay una empresa familiar llamada Empresa de Lácteos Carvajal Este es De Vuelta al Campo con HCH Televisión Digital Antonio, síguenos explicando porque vemos que le están tapando los cinchos Correctamente, ahorita están poniendo las tapaderas, unos tacos Más encima va una cimbra y luego van las tuercas Y luego proceden a darle la prensa ¿Cuándo están seguros de que ya está bien colocado toda la situación? Tiene que estar bien centrado porque si no el queso saldría de lado No se miraría correctamente, entonces el queso tiene que salir bien cuadradito De una buena medida Seguimos de nuevo aprendiendo cómo es el proceso para sacar los quesos Para sacar uno de los productos terminados de la leche Y estamos con Antonio, que Antonio nos va a explicar Cómo saca los quesos del cincho Antonio, tengo entendido que estas son las prensas Estos son los cinchos Y adentro estaba la cajada que anteriormente vimos A ver ahorita Es que ahorita vamos a sacar este queso Que ya tiene 48 horas de prensa Desde que se metió O sea prácticamente dos días Dos días Ok, continúalo sacando Y si quieres continúa hablando Explicándole a nuestro público Para que él aprenda cómo es que se hace el queso Música Aquí como podemos observar, estamos viendo ya prácticamente el queso. Así como nos ha dicho Antonio, este queso ya tiene 48 horas de estar aquí, ya está completamente duro, ya no es como la cuajada que estábamos viendo antes. ¿Este queso tiene un peso adecuado? O sea, ¿hay un peso específico que ya sale? Este queso pesa alrededor de 105, 110 libras. El cincho es de acero inoxidable, la madera es de un palo que se utiliza solo para eso, que se llama guapinol. ¿Guapinol, lo consiguen aquí siempre en la misma zona? Sí, aquí se consigue. Sí, porque estoy viendo que las roscas es algo como artesanal. Claro, así, eso aquí se consigue, aquí mismo lo elaboran. ¿Cuántas veces al día hacen este proceso? Bueno, esto, el queso se hace por las mañanas. De ahí solo se está dando el procedimiento de estirar la manta y está le dando prensa. Estamos aquí en una empresa donde aquí nuestro amigo Antonio nos ha estado explicando cuál es el proceso para producir un queso semiseco. La empresa aquí de lácteos Carvajal se dedica hace mucho tiempo en esto y le damos la gracia porque nuestro público sé que está aprendiendo cómo se lleva lo suculento que tienen a veces en la mañana en cada hogar de Honduras. Esto es De Vuelta al Campo con HCH Televisión Digital. Después de que toda la leche ha sido procesada y ha sido convertida en queso y mantequilla, será acarreada a los mercados principales de nuestro país. Estamos, gracias hoy que hemos tenido la oportunidad de haber estado aquí en el rancho Brisas del Guinea. Estamos con uno de sus propietarios, con don Juan Carvajal y con el gerente general de la compañía que produce los lácteos Carvajal, que nos han demostrado cómo producir el queso, cómo producir la mantequilla, cómo sacar los productos de la leche. Le queremos dar la gracia ante todo por habernos acompañado de Vuelta al Campo con HCH y quiero que de sus palabras salga algo para despedirse y al público que nos ve, al público que está expectante de este programa porque sabemos que nosotros las raíces las tenemos en el campo. ¿Qué puedes decir sobre eso, Juan, para despedirnos? Estamos agradecidos en nombre de mi papá que lastimosamente por problemas de salud no nos pudo venir a acompañar ahorita en este cierre. Estuve en toda la programación y lastimosamente ahorita se sintió un poco mal y no pudo estar con nosotros. En nombre de él, de mi mamá, de mis hermanos, de todo el equipo, porque es un equipo el que estamos, no solo somos nosotros. Es todo un equipo de trabajadores que todos miramos, como quien dice, con una brecha hacia enfrente. Nadie mira hacia atrás. Y gracias a Dios, toda la gente que nos colabora son de confianza. Tenemos, gracias a ellos, se puede decir, lo que uno está obteniendo, estos resultados, estos éxitos. Gracias a ellos. Sin ellos no podemos hacer nada. Y también nuestros clientes, amigos y toda la gente que deposita la confianza en nosotros, gracias. Y gracias a ti, Pedro, a don Eduardo y a su prestigioso canal, que nos hicieron esta visita y que tienen las puertas abiertas cuando quieran volver. Que no solo hoy, o pueden venir mañana, pasado, el día que ustedes quieran. Gracias, Juan, te lo agradecemos mucho. Y al maestro, aquí, al gerente de verdad de la empresa de Lácteos Carvajal, ¿qué nos puede decir? Ante todo, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, que nos has enseñado cómo producir el queso. Es como una matequilla deliciosa, directamente casi de la teta de la vaca, como dicen, ¿verdad? Quiero que te despidas aquí con tus palabras, con lo que piensas. Y ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de lo que nos has enseñado. Al contrario, Pedro, muchas gracias a ustedes por la visita. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de dirigirnos a este potente canal. Nosotros muy orgullosos, sinceramente, porque no esperábamos la visita así. Y la verdad que llegó como una bendición. Para nosotros, sinceramente, nos sentimos muy orgullosos y halagados. De parte de todos mis compañeros, de todo el equipo que elaboramos, en verdad les damos gracias. Y los esperamos. Las puertas están abiertas para cuando ustedes lo vuelvan a desear visitarnos. HCH también se los agradece. Y este ha sido tu programa, De Vuelta al Campo, con HCH Televisión Digital. Hasta la próxima.